Vamos a realizar un recorrido para poder visibilizar realmente el avance que se ha logrado en estos meses, en este corto tiempo, en relación a lo que son las residencias universitarias. Desde el comienzo de esta gestión nos planteamos como gran desafío justamente dar prioridad a poner en mejores condiciones las residencias que entendemos que tienen un valor social muy grande, adecuarlas para una mejor calidad de vida de los estudiantes que aquí viven, aquí trascienden sus vidas cuando son estudiantes. Así que bueno, expectantes por eso. Ha habido un compromiso que quiero resaltar de los trabajadores no docentes de la universidad, de los profesionales del área de proyecto, el departamento de mantenimiento, que realmente le han puesto el hombro a esto para hacerlo posible en muy corto tiempo y bueno, y así esperamos seguir trabajando de manera mancomunada en pos de mejorar esto y todo lo que tiene que ver con el quehacer y la vida universitaria. Incluso, rectora, en este plan de mejora se ha reforzado mucho el contacto con los intendentes, con las distintas localidades de la región. Exacto. Esto no se reduce simplemente a una cuestión que tiene que ver con infraestructura y mantenimiento, sino que está abordado de manera integral, justamente como ya es conocido, el vínculo con los municipios, cooperativas, particularmente de la región más cercana, tiene que ver también con esto, de poder abordarlo de manera integral y todo en pos de estas mejoras. Así que también próximamente estaremos firmando seguramente los convenios específicos para actualizar ese vínculo tan necesario con la región. Así empezó, así arrancó con una visita la preocupación por la situación de las residencias, hace bastante tiempo ya, hace más de ocho meses. Y bueno, y hoy poder visitar los cambios y los avances que se han hecho, visitarlas, encontrar los estudiantes que viven en ellas, que están muy comprometidos con su espacio, cómo lo mantienen, lo mejoran también, y muy comprometidos con todos estos cambios que se vienen haciendo. Así que, bueno, es agradable venir a visitar las residencias ahora y todo mirando todo lo que todavía falta por seguir haciendo. Sobre todo van a tener acceso a mucha agua caliente y estar calentitos en el invierno, porque los calefactores son de muchas calorías. Sí, por supuesto, calefactores, los calefones, ha habido artefactos que se han incorporado nuevos y la obra de gas que sigue, continúa aún en marcha, va por buen rumbo, digamos, en algún momento ya también estaremos inaugurando eso. Y además, bueno, se suma a esto todo lo otro, ¿no? Todas las jornadas de puertas abiertas con los intendentes, con los municipios, para que se involucren también en esto y permitan y habiliten que cada vez más estudiantes puedan verse favorecidos por esta posibilidad de estudiar en la universidad y vivir en las residencias. Gracias. Gracias.